El hombre perfecto No, tú eres mi hombre ideal para este momento ¿Qué ideal? Una mujer ideal es 90, 60, 90 Pero aparte, que sea inteligente, cariñosa, trabajadora, que sepa cuidar de sus hijos Eso es imposible, ni las de la televisión son así Pero vamos a ver, mira a nuestros padres Ellos son ideales el uno para el otro Porque se quieren, han conseguido casarse, formar una familia Eso es lo ideal ¿Pero realmente tú te crees que tu padre nació con la imagen de tu madre de pequeña en la cabeza? Es imposible Ha cogido a la mujer mejor para su momento Pero a ver, no te líes, tú piensa en el fútbol ese, que no haces otra cosa Tu equipo para ti es ideal Porque aunque tú le apoyas, cada domingo pierde y luego encima lo pagas conmigo Si fuera perfecto, ganaría siempre Y todo nos sería mucho mejor Mi equipo es perfecto Cada persona ha nacido con un equipo Yo que he nacido con un equipo que es tan perfecto que voy a morir siendo de él En cambio, otro de otro equipo, otro de otro equipo Es perfecto para mí, pero el ideal no cambia Sí que cambia ¿Cómo que cambia? O sea, me estás diciendo que mañana tu hombre ideal puede ser el Carlos ese Pues sí Si es que no tiene las cosas claras Sabía que no tenía que haber venido a ir contigo Mañana vendrá por las cosas que me faltan Olvídate de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!